Tu salud es muy importante para nosotros, por ello implementamos medidas de seguridad que garantizan tu visita. Realizamos una sanitización y desinfección integral de nuestros espacios, como gradas, pasillos, pasamanos, baños y puertas. Tu llegada está garantizada, gracias al protocolo sanitario implementado en cada local que conforma nuestro centro comercial. Periódicamente realizamos una inspección de cada tienda, así resguardamos que las medidas se cumplan para tu bienestar. Moldel Río, comprometidos con tu salud.